¡Suscríbete al canal! Ni siquiera he dejado de jugar tanto y aún así ya... ¡Ay! Esos pozos sin fondo no me... No me inspiran confianza. ¡Bien! Y... ¡Ay! No me acuerdo si aquí había algo importante o no... A ver... Será muy rato todo esto pero... No quiero perder tanto tiempo nada más con... Sí, ya decía yo... Pero pensaba que las otras zonas también tenían... Pero al parecer no... Pero como iba diciendo... No quiero perder tanto tiempo solo con esto ahí... ¡Ah! Entonces ya sé que hay aquí... ¡Bien! ¡Muy bien! En parte que bien que hice ese save state... Porque... Aquí está un nuevo jefe... ¡Muera malditos bichos! 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 ¡ né? ¡Muera malditos bichos! ¡Muera malditos bichos! ¡Muera malditos bichos! Yo creo Porque hay dos Formas de matar a este wey Una es dejar que te agarre y te haga así Y acercarte Lo suficiente A uno de estas cosas Eléctricas Y con el rayo magnético Pasarle la corriente directa Así va a terminar yo Ayer bien Por estar jugando con la electricidad Si esa es la forma rápida de matarlo Si no la forma La otra forma es la tradicional Reventarlo a base de misiles Y aquí vienen sus hijitos A llevárselo pobrecito Pero eso ya ni modo O a comérselo no entendí muy bien Pero eh A ver ya hemos perdido suficiente tiempo Nada más con eso Space Jump Yay Finalmente Muy bien Ahora el gancho se ha quedado Básicamente inútil En su mayoría No, no hay nada útil Por acá entonces vámonos Finalmente tenemos Space Jump Todavía nos falta el Spacer Me parece que No, el Spacer Beam Ya lo tenemos Como era Como era El Screw Attack Eso es lo que nos falta Pero eh Y ahora Si pude Si por Si Samus no se No dejara de dar vueltas Por razones mágicas Que no entiendo Otra vez Están funcionando mal Los controles Por razones que no entiendo A ver Obviamente los controles Están funcionando Bien En el sentido de que Están haciendo Lo que deben de hacer Perdón por eso Pero es que no se Pensaba que Por ahí se podía bajar Pero quería estar seguro Pero Por motivos que no entiendo Samus deja de Deja de dar la vuelta No entiendo Por qué Genuinamente Genuinamente No lo entiendo No es como No es como el Y lo malo Que este juego No es como Zero Mission O me imagino Que Fusion también En donde Por ejemplo Así Si Si Samus hace En Puedes hacer que gire En cualquier momento Volviendo a presionar El desalto Pero no Aquí tiene que comenzar A girar desde el comienzo Y no puedes Volverla a poner a girar O sea No sé si me explico Bien O sea Tendrían que ver Cómo Cómo se maneja El control De Zero Mission Para entender eso Por eso siento Que este juego Nada más necesitaría Un rework De las mecánicas Nada más con el tema De girar Yo creo Ese es el único Ese es el único Que siento Que necesitaría Este juego ¡Quieta! Era por acá Entonces No sé Sé que se puede Bajar En uno de estos De arena Bueno Pero no me acuerdo Si era el de esta habitación O ese en uno Que ya vimos Si es el otro Que ya vimos Entonces nada más Estoy aquí Perdiendo el tiempo Puta Es que Lo que les digo No sé por qué Bueno Creo que sí Sé por qué Es por el análogo Pero Pero no puedo Controlar bien En qué dirección Lo estoy girando Completamente En el Creo que esto Necesita de No Ahí ya entendí Suéltame No puede Salta encima Maldita sea Puta Ah Malditos Bichos No ¿Por qué? No costaba Tanto ¿Por qué no me dejaban? Y esto nada más Era una recarga Van Y chingan A su madre Para eso No quiero Nada Entonces Eso fue Esencialmente Inútil Pero bueno Bueno Y se supone que Que con el Space Había Varias cosas Que Que apenas Podríamos conseguir Pero creo que Ya conseguí Así que tampoco Tampoco importa Tanto Y ya Ah cierto Ahora que tengo El Space Yo A ver Bueno Técnicamente Ya podía haber Querido Desde antes Pero Pero ahora Si podemos Ir contra Ridley Ya podemos Llegar Ahora si A su A su zona Ah y también Ya me acordé Donde está El 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 Escribata Que está otra vez Enorfer Ya me acordé No quiero Ir por el Por el Escribata Genuinamente Más que nada Por lo que Por donde Está El Bueno Por los enemigos A los que Te terminas Enfrentando Después Que nada Más se pueden Matar con El Escribata Se me hace Demasiado Estúpido Eso De que Solo No Espera No se No me acuerdo Bien Ahora Ahora que lo Pienso No me acuerdo Bien De eso No Aquí no hay Nada Vamos Pero Eh Y ahora Si me deja Pasar Por ahí Que pendejada Que esa puerta Nada más Estaba cerrada Por el Boss Esto No quería Hacer eso Me dejé Llevar Por el Impulso Básicamente A ver Veamos bien Aquí el mapa De Marivia Salta Maldita sea Puta ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno Más bien ¿Cómo llego Ahí arriba? ¿Cómo accedo A esas puertas? Puta Salta Maldita No se controla Para nada Como el de Zero Mission El mayor problema El mayor problema De este juego No es el control De Zero Mission El control De Zero Mission Era casi Perfecto Ya quita Ya quita tú Lo de agarrarte A las paredes A los bordes Eso no es Realmente Necesario Por cómo Por cómo está diseñado El juego Pero el tema De De poder De manejar Mejor El 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 World Jump Y ¿Cómo era? Y el Y lo otro Y esto El Space Jump Que no hay una mente Eran mucho mejores En Zero Mission Que A ver Tiene lógica Es una evolución Zero Mission Es un Es un Remake Que Salió Después Plasma Ok Entonces ya podemos Enfrentar a estos enemigos Me parece ¿Verdad? Sí Listo Ya tenemos El último rayo Definitivo ¿Por qué me dejaron Tan a huevo El plasma A mí Estos enemigos Dentro de De la lógica De los piratas Espaciales ¿Por qué? Porque Genuinamente ¿Por qué Nadie se le ocurrió Bloquear Esa estatua Choso Que tenía El rayo De plasma Me imagino Que Obviamente No sabrían Que Puta No puede Salta Salta Puta Madre Salta 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 Puta Madre ¿Qué les digo? Era mejor En Zero Mission Esta mamada Se nota Se nota La diferencia Del plasma Pero bueno Como les estaba Diciendo ¿Por qué La lógica De los enemigos Fue dejarme El acceso A una estatua Choso Incluso Si no supieran Estos Güeyes Que Era el rayo De plasma ¿Por qué Me dejaron Una estatua Choso Ahí Para agarrarla A ver Si Sé que Estaba Que la puerta Estaba bloqueada Por el Por el jefe Que no me acuerdo Como se llama Pero aún así Lo lógico Sería Si no lo podemos Utilizar Lo bloqueamos Lo que De otra manera O algo así Muy bien Pero ahora Ya exploramos Todo Marid Ya tenemos Que regresar A Norfer Ahora si Esto es definitivo El Norfer Es el último Camino Que nos queda No No es por aquí Por aquí No Por aquí Nada más Estaríamos dando Una vuelta larga Creo que Hay que ir por acá Si no recuerdo Para regresar A Norfer Bueno Más bien Para salir De Brinstar Bueno Para salir A Brinstar Y de Brinstar A Norfer Según yo El camino corto Es por acá Lo más corto Que vamos a encontrar Bueno Por lo menos Esta zona Ya no están Igual de tedios Ahora que tenemos El Spadeon Pero también Va a depender De De mi control Por jugar con Análogo Por eso no quería Jugar con Análogo Quería jugar Con el control De Super Nintendo De hecho Estaba pensando En comprarme Un En comprarme Super Metroid Era por acá O por donde Creo que No importa En general En comprarme Super Metroid Para la Super Nintendo Uno Uno de reproducción Maldita sea Uno de reproducción Y jugar eso En la Super Nintendo Pero a ver Me di cuenta Después de ya haber De ya haber Comenzado aquí En la computadora Así que me pensé Eh bueno Pues ya vámonos Así Pero sí Quiero conseguirme Algún que otro juego Para la Super Nintendo Y grabarlo ahí Por ejemplo Tengo planeado Jugar Kirby Dream Land 3 En la Super Nintendo Pero está bien Perro Conseguir el puto Cartucho Güey Vi unos ahí En eBay Esto es Norfer ¿Verdad? Sí Vi unos ahí En eBay Por cierto ¿Dónde estaba La Una zona de caída Que ahora que tengo El Space Jump Puedo conseguir Un objeto ¿Era por acá? Sí Bueno me parece Recordar que era por acá Sí 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 es acá Es acá Si esto se puede conseguir De hecho Desde antes Pero ahí les Recuerdan que les dije No No voy a conseguir Esta mamada Esto lo voy a Voy a tardar Un cacho De tiempo ¿Por qué? Porque tenemos que saltar Por estas plataformas Hay un timing Muy justo Para hacer el salto Por lo menos En las plataformas O si no Ya recordamos Como estaba sufriendo Yo con Con los Putos Saltos Y luego Era conseguir El El objeto En él No voy a Era eso O Bomb Jump De una u otra forma Íbamos a tomar Más tiempo ahí Que si simplemente Me esperaba El progreso natural Era mejor así Fue una mejor decisión Espero A ver Dependiendo De que tan rápido Lleguemos al A la zona Va a ser De De si nos terminamos Enfrentando al jefe O no Que a ver Ya dijimos Si iba a ser Ridley Esta zona Podíamos llegar También desde antes Creo que lo mencioné Pero sin el traje Gravitatorio No íbamos a aguantar Las temperaturas Para Para avanzar Y sin el Space Jump No íbamos a poder Movernos directamente Por acá A esto No se pueden matar Esas calaveras Si una vez Terminemos Con Ridley Ya podemos Pasar bien Por acá Pero si creo Que por aquí No Por aquí Si es pasar Obligatoriamente Con A ver Se puede pasar Únicamente Con el traje Gravitatorio Me parece Y aplicar Saltos Wall jumps Estúpidamente Precisos Pero yo no tengo Tanta paciencia Como para haberlos Hecho No Genuinamente No Aquí Que hay Punto de guardado Muy bien Entonces vamos a dejarlo Por hoy Sé que Sé que el video Habrá sido ligeramente Más corto Lo que los de costumbre Pero En el siguiente video Va a ser Ridley Directamente Y voy a intentar Buscar los tanques De vida Que me faltan No No creo A ver Lo ideal Obviamente Sería Completar el juego Al 100% Con todos los objetos A ver Si tal vez Después de enfrentarme Al jefe final Los regresamos Para hacer un mini episodio Pero van a ser Nada más Como 5 minutos Regresando Por los tanques De vida Que me falten Y los tanques De misiles Y super misiles Que me falten ¿Puede que hagamos eso? Pero A ver Es que Si juego bien Mis cartas El próximo episodio Terminamos Super Metroid Pero bueno Eso es Problema Del siguiente episodio Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Adiós ¿Qué?